¡Suscríbete al canal! 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 Periodistas que han sido asesinados desgraciadamente en nuestro país, sabemos la situación y lo difícil que ha sido para el gremio y justamente para los colegas del periodismo, en este caso en su mayoría de la rama de la noticia nacional, de la noticia local, de la noticia policiaca, de la noticia política, que muchos de ellos han perdido la vida obviamente haciendo su trabajo. Ayer Caifanes, bueno, este fin de semana, sábado y domingo que se estuvieron presentando en Guadalajara y en Ciudad de México, estuvieron justamente ahí poniendo esas imágenes en la pantalla, recordando primeramente a los periodistas en este, justamente uno de los conciertos, en el tema Antes de que nos olviden, era donde le hacían este homenaje a los periodistas, repito, que han perdido la vida en los últimos meses en nuestro país desgraciadamente. Y después en el concierto que hicieron en Ciudad de México, ahí estuvieron cantando el tema Canción Sin Miedo y ahí lo dedicaron a todas las mujeres que también han fallecido en nuestro país, desgraciadamente con tanto caso también de violencia hacia la mujer, hicieron algunas pausas durante sus presentaciones, daban algunas palabras y bueno, con estas imágenes que compartían en la pantalla, recordaban a las personas que han sido asesinadas tristemente en nuestro país. Bien, por los señores de Caifanes, que siempre han estado también muy metidos en estos temas sociales. Esa es la información de los espectáculos en este lunes, llegamos con mucha información y mientras tanto lo dejo, que tenga un excelente tarde de lunes.